¿Qué tal queridos amigos? Les habla Picaflor de los Andes y sus amigos, caminando por valles, quebradas, hermosos pueblos, asientos mineros y lejanos billorrios, en cada nota musical, en cada expresión, hay una voz y una mano amiga, que sabe de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, nuestras alegrías y nuestros pesares. Por ello, amigos y amigas del alma, con el cariño de siempre, aquí van las versiones de arrancadas del alma folclórica del Perú, y de lo más profundo de nuestro ser, llegan a vuestros corazones. Los invito a sentarse y a escucharme, queridos amigos. Teicapacuy, huyalipamay, como se dice en Huanca. ¡Clarinadas peruanas! Con la dirección espiritual de Víctor Alberto Gil, el Picaflor de los Andes. ¡Clarinadas peruanas! No es un programa más, es el programa pionero de nuestro folclor. La leyenda radial continúa. ¡Clarinadas peruanas! Con la conducción de Soy la Gil Artica. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas del alma? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente llegando a sus hogares, a su centro de trabajo, a los lugares más escondiditos, a esos lugares tan hermosos hoy en día, sobre todo hoy día, hoy día 14, 14 de febrero, un día tan especial, un día tan bonito, yo creo que para el ser humano como el hombre y la mujer, que yo creo que este día, pues, nos activa un poquito, nos da esa alegría, porque es una fecha muy importante, ¿no? Estamos, ya hemos dicho, en el mes del amor, en el mes de la amistad, en el mes de muchos carnavales, en el mes del Guaylas, que se vive en todo el Valle del Mantaro, el Guaylas moderno, el Guaylas antiguo, pero hoy día es la fecha tan principal, que es sobre todo de ese sentimiento maravilloso del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, el sentimiento del amor, el sentimiento de la amistad, de ese amor suprime a la madre, de ese amor filial entre los hermanos, el amor a la naturaleza, el amor inclusive a las mascotas, ¿no? Pero sobre todo el amor en pareja, hoy día. Así que, feliz día de la amistad y feliz día del amor. Tu programa, Clarinadas Peruanas, abre el telón. Sobre todo, ustedes ya están viendo a través de la página sitio oficial Picaflor de los Andes, en este programa, programa del pueblo, programa con historia, programa de antaño, creado, fundado por su creador, don Víctor Alberto Gilmaime, el Picaflor de los Andes, aquí en el hoy día tenemos, muy aparte de nuestra Irma Campomanés Camargo, que cada miércoles nos acompaña en la conducción, como coanimadora del programa, muy buenos días, Irmita, tenemos a nuestra Juanita del Andes, nuestra Norquita Monzón, y en un momento también tendremos a la licenciada Rueda Estacio, a Joelito y muchas chicas más, porque es el día de la amistad, y porque hoy día acá se vive eso, ese sentimiento bonito, el día de la amistad. Muy buenos días, Irmita. Muy buenos días, Soilita, para mí es un grato honor estar nuevamente el día miércoles, agradecer a Dios más que todo, porque nos permite estar miércoles. Y feliz, feliz a todos los amores que están en el cielo. Así es. Primeramente a ellos, agradecer porque ellos desde el cielo nos hacen una bendición, Soilita, y feliz de decirles muy buenos días a cada uno de ustedes, y permítanme llegar a sus lindos hogares sin tocarle la puerta, simplemente decir, gracias Dios mío, Costa Sierra y Selva, y llegamos con lindas canciones de don Víctor Alberto Quirpica, Flora de los Andes, y le paso los micrófonos a Norquita. Así es, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, mil gracias por estar en la compañía nuestra. Gracias a Dios, como dijo nuestra irmita, nuestra Soilita, gracias a Dios por la vida, por el amor, por ese sentimiento puro, que nos identifica como seres humanos, que queremos a todo lo que nos rodea. Gracias, mil gracias, en este programa Clarinadas Peruanas, programa del pueblo, programa de multitudes, y aquí estamos con nuestra linda Juanita, si puede, Juanita adelante, nuestra Juanita linda. ¿Qué tal Norquita? ¿Qué tal Irma? ¿Qué tal Soilita? Gracias por la invitación nuevamente acá en la casa de todos los artistas, qué lindo que tú tienes ese corazón de invitar a todos los compañeros del arte, te felicito por ese gesto, a ti, a Carlitos, y a toda la familia de Clarinadas Peruanas. Llegando a sus hogares todos los miércoles y viene, qué lindo, qué lindo, felicitaciones, y mi cariño sincero para cada una de las amistades, de todas las parejas, Día de la Amistad, Día de San Valentín, hoy día hay que gozar, hay que divertirnos, con los mal de Dios. Así es, así es, hay que disfrutar hoy día, nuestra Juanita Adelande, ¿quién no la conoce a Juanita Adelande? Tanta trayectoria artística, tanto conocimiento, hoy es una leyenda viva, sobre todo nuestro folclor, una hermosa dama maravillosa, una amiga intachable. Así vamos entonces a empezar esta programación, ya en un momentito tendremos a la licenciada, y a muchas chicas más que están en camino, para poder compartir y poder, sobre todo estar con ustedes, a través del programa Clarinadas Peruanas. Y así empezamos con esta hermosa muliza de antaño, himno, sobre todo para el amor, esto es un homenaje por el Día del Amor y de la Amistad. ¿Cuándo recuerdo tus caricias? ¡Cómo te extraño, amor mío! Cuando tu imagen se refleja, en mi recuerdo te acondía. ¡Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero! ¡Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero! ¡Por qué, ay Dios mío! Mi alma se apormentó, mi alma se apormentó, y no comprende que me muero, sin sus caricias, mi existencia, Y no comprende que se muere sin su caricia ni existencia Sin su caricia ni existencia Si es el destino seguiré sufriendo Si es mi mala suerte seguiré los pasos Aunque sea tarde mi arrepentimiento Seguiré los pasos de un cariño malo No dejes de amarme amorcito mío Por más que te encuentres lejos de mi lado No dejes de amarme cariñito malo Por más que te encuentres lejos de mi lado ¿Qué tal? ¿Qué tal tema? ¿Qué tal tema? ¿Qué tal tema? Con ese sentimiento Con lo que como que dice A través de esta canción quiere llegar a ese corazón A quien principalmente Porque cuando un compositor compone Es por algo, por alguien como lo dice mi padre Y si él pues se inspiró en Cuando recuerdo tus caricias Como te extraño amor mío Imagínate esas giras Que a mi madre la dejaba por tanto tiempo Ya pues él a través de estas canciones Quiso llevarle ese mensaje Porque ese es el sentimiento de un hombre enamorado De un hombre apasionado De un hombre que quiere expresar Todo lo que siente hacia esa pareja Y yo creo que esto es pues un tema maravilloso Que chicos se los pongo en la mano Para que hoy día puedan expresar Y a veces nos falta la palabra Pero ahí estamos con El amor es amor Porque con amor, con cariño Siempre se le abraza a los nietos Ahora que los nietos cambian a los hijos Así es, Inmilda El amor, el amor, el amor para todos El amor Así es, Inmilda Y decir, claro Yo vivo feliz de la vida Porque tengo 14 nietos ¡Wow! Ninguna de mis hijos también falta Alguien chica Alguien chica Después de los cuatro nietos Vamos a darle la bienvenida A la licenciada Rua Estacio La licenciada Rua Estacio de Aguirre Una dama maravillosa Una dama maravillosa Una dama muy conocedora Muy agradecida Por la oportunidad que me brinda De alguna manera Este es una ventana Para todo el mundo Y para el Perú profundo Milenario Que gusta de todos los temas De un hombre que en algún momento De su vida decidió Exponer toda la belleza de su alma No puede componer Quien tiene negra el alma Definitivamente Tuve un alma limpia Preciosa, bonita Para cantarle a la vida Al amor Al desamor A los distintos eventos Del ser humano Un día como hoy Mi salud y mi respeto Para usted señora Zoyla Que conduce acertadamente Para la producción Con el doctor Valdivia Para Helen Que bonito La familia Trabajando En algo que los une Mucho más ¿No? Entonces Quiero decirle a todos Nuestros hermanos peruanos Porque sé que escuchan De diferentes partes del mundo Y a los peruanos Desde el norte al sur A todos A todos sin excepción Feliz día Del amor Feliz día De la amistad Día del amor Porque hace muchos años Existió un hombre San Valentín Hoy elevado a los altares Era un romano Católico En la época de la persecución Más grande Que tuvo el catolicismo Él ocultaba Las parejas Que se profesaban amor Para unirlos En santo matrimonio En las catacumbas de Roma Por eso se le dice San Valentín San Valentín Patrón del amor Patrón del amor Y para el mundo católico Un buen día Empezamos miércoles De ceniza Recuerde que es una De las religiones Más grandes del mundo Así que hoy Esta mañana Abrieron todas las iglesias Su puerta Miércoles de ceniza En el calendario litúrgico Por otro lado Hoy se están haciendo Muchos honores Porque es Homenaje al Pisco Sauer Tradicional Que ha trascendido fronteras Y este programa Es Básicamente Actualidad Porque las composiciones Del maestro Quedarán por toda la vida Pero la señora Zoyla Acertadamente Hace un programa De actualidad Donde a veces Ni sabemos Que día es hoy Pero ya se enteraron Bueno Mi cariño Para Doña Zoyla Y familia Para Juanita Adelante Que bonito Reconocer La trayectoria De los que caminaron Y lo bonito Y lo bonito Es que se mantienen Una actitud mental Positiva Linda Si así Pudieran Todos los artistas Nacionales Terminar sus días Con felicidad Indistintamente Que la vida Haya dado golpes Eso no Porque a todos Nos cae En algún momento Muy cierto Pero envejecer Con sabiduría Con la sonrisa En los labios Invitando a seguir viviendo Hemos venido a este plano terrenal Para salir fortalecidos El día que Dios nos llame Es decir Lo pude hacer Disfruté de una familia Y en el día de la amistad Tuve grandes amigos Valiosos amigos Nunca pensé tener La calidad de amigo Que tengo En el doctor Valdivia Y en la señora Zayla No solamente En el día de la amistad Yo creo que les digo Hasta un poema Siempre le agradezco Que me hayan brindado Y regalado En bandeja de oro La amistad Hay gente que regala Ese sentimiento En bandeja de hojalata Que al otro día Se olvida O por mínima cosa Marcan la distancia El abismo no Al amigo Hay que saber Amarlo Entenderlo Y comprenderlo Saludos Todos Norquitas En este día Nuestra linda Norca Siempre al tanto Identificada Con el programa Que enorgullece mucho Ya quisiéramos Que todos nuestros Grandes baluartes De la poesía Del canto De la composición Tuvieran hijos Que honraran eso Y a la señora Irma Campomanés Mil respetos Señora linda Porque usted Es toda una Trayectoria Historia En el folclor Bueno amigos Voy a dejar Soy Lita Y decirle Ya estaremos conversando Pero es un día Para agradecer El tener buenos amigos Que gratis Abrir los ojos Y recordar A los buenos amigos De la infancia De la juventud Y a los amigos De hoy Que bonito Que bonito No y que bonito De verdad Yo lo he dicho Es una enciclopedia Dios mío Estar con la licenciada Es aprender Y yo más bien También agradecida Agradecida A tener la amistad Y la licenciada Haber conocido Gracias a Chiquitín De Yaoyos Que también lo tenemos presente Que ya en un ratito Va a venir también A sentarse Y como lo he dicho Ya vienen muchas chicas más Para poder compartir Este lindo día Que es el día de la amistad Como lo dice la licenciada Es muy grato Tener Esos buenos amigos Esos buenos amigos Que a veces No es necesario A veces inclusive Como dicen Los buenos amigos Son los que te dicen Las cosas así Franca Abren su corazón Así libremente Y te lo dicen No que a veces Que te tengan A veces estás equivocada Y ellos saben Que estás equivocada Pero están No, sí, sí, sí Dándote el bien Cuando verdaderamente No está Así Señora Zoyla Me permite hacer Una pequeña sesión Porque el programa Excelente Se lo he dicho Toda la esfera Que reúne este programa Por eso llena el corazón Del peruano Sobre todo Aquellos que están lejos Lejos de la tierra O lejos de Lima En el interior Quiero decirle Mis estimados Ollentes del programa Que hay que agradecer En el día de la amistad A los amigos Pero sobre todo Aquellos que son Puentes Yo agradezco Porque si conozco A los Valdivia Gil Es por Chiquitín de Yauyos Gracias Gracias por ese puente Mi querido Ahijado Gracias A Princesita Yungay Saludos Que se reponga A Rita Princesita Venía Una Hoy la va a conocer Pasaba No se daba Mañana En próxima actividad Un día fue Soni Hoy sí va a venir Y llegó Ay llegó Qué lindo Le voy a presentar Ella es mi puente Un hermoso puente Y vivo gustosa De la cercanía De la amistad Juanita de Lama A Norca Porque me la presenta Con mucho cariño Me la presentó No sé Quizá ella ni recuerde Este Juan Valverde Juan Valverde Ya ha fallecido Y a la señora Irma Campomanés Quiero recordarla Ha quedado su voz En las grabaciones Pero la conozco Gracias a los esposos Valdivia Gil Así es Tenemos nuestro puente Sí es la verdad A veces esas buenas amistades Los puentes Construimos No se olviden Unimos esos puentes No se olviden Y como dice Perdón Y gracias a la casa De la edad de oración De la mañana Rueda estar Conozco a Soyla Ya muchos Ya muchos Que han quedado acá En nuestro corazón Y que las puertas Están abiertas Seguimos con la música Y después seguimos Con la historia Y sobre todo Seguimos con este sentimiento Maravilloso Feliz día de la amistad A todos ustedes Feliz día del amor A todas esas parejitas Que hoy día Quizás Van a formar Van a unirse Van a prometerse Tantas promesas Y también Bueno hay algunos Que también Hasta aquí nomás Y chao Pero mi amor La vida es joven Hay que disfrutar Hay que reír Hay que bailar Hay que gozar Golpes de la vida Hay muchos Sobre todo Hay muchos golpes Y eso nos hace Nos fortalece ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Grita si puedes querer Saca fuerza del amor Diles que sabes amar Y no te oírán Sollozar ¿Dónde estarás corazón? ¿Dónde estarás corazón? Oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? Oigo tu palpitar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oírán Sollozar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oírán Sollozar Perdiste esto Por buscar la vanidad Vuelve a querer otra vez Pero a la sinceridad Acuérdate corazón Rebelde fuiste una vez Acuérdate corazón Rebelde fuiste una vez Tú no sabías perder Ni menos compadecer Tú no sabías perder Ni menos compadecer Pobrecito corazón Naciste es para sufrir Y lloras tu cruel error Por no saber elegir Fracasaste es una vez Por querer la vanidad Vuelve a querer otra vez Pero a la sinceridad ¡Ay ya! ¡Pelicito corazón! ¡Ese corazón cómo andará! ¡Ay, parzano bueno! ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contenta! Que hay que vivir la vida ¡Feliz y contento! ¡Con o sin! ¡Somos felices! ¡Por supuesto que sí! Pero ¿qué tal canción? ¿Qué tal grabación? ¡Echo para el amor! Don Alberto, imagino, pensó en San Valentín Tan pobrecito corazón, ¿no? Tú que estabas ahí Todas las gracias, tú las acciónes De inmenso cariño para todas las amistades Que con esa canción Muchas giras Muchas giras Muchos recuerdos Un orgullo real conocido Un orgullo real conocido Muchos recuerdos De esas canciones de don Víctor Alberto Otro me dice Oye, qué maravilla Lo conocías a don Alberto Lógico, he trabajado con don Alberto Y para mí es decir Gracias Dios mío Porque a Dios le agradezco De todo lo que he compartido Con personas Hay que hubo Juanita Juanita lo conozco muy jovencita Hemos trabajado en el Museo Nacional Que ella bailaba en Inti Rey El Inti Rey El Inti Rey Las danzas Me encanta También tenía 27 años Yo estaba en toda su plenitud Yo tenía 14 14 años Destrezando, destrozando corazones No solamente el Inti Rey También el Centro Suma Ginti Desde el Nativo También formé mi grupo personal También Con el recordado Adrián Guamán En su conjunto Sí, sí Sí, tuve Linda Cabrera Linda Cabrera Cuculli bailaba en mi grupo También, claro Un saludo Un saludo para todos Los compañeros de artista Que están vivos Para mi morenita del centro Un abrazo para ti morenita Y para todos los compañeros del arte Muchas felicidades Que pasen lindo hoy día con su pareja Sin o con Pero sean felices Por supuesto La familia lo principal La familia también se tiene que amar Si estamos solteras, chicas Así como yo, por ejemplo Amate sola Quiere que sola Yo me quiero, yo me amo Soy feliz Y todo Soltera ahorita Claro que sí Brindis para todas las chicas Brindis para todas las chicas solteras Brindis para todos los chicos solteros Amense ustedes mismas ¿Quién? ¿Quién mejor? Si nosotros no nos amamos ¿Quién nos amamos? ¿Quién nos amamos? Mi reina hermosa Tiene razón Si hoy día se terminó una relación Bien Soy lita Soy lita Te miras en el espejo Dices que linda soy Que bella soy Que amo Que yo soy la mejor Punto Este cuerpito caribeño Este cuerpito serrano Este cuerpito es para mi sola Sí o no licenciada Así es Escuché algo a la señora Irma Porque voy escuchando a cada uno Es un día especial Y no podríamos haber tenido Un mejor compositor Como en el caso de su señor padre Porque los que florean con la palabra Hacen un jardín de flores Con sus poemas escritos Tienen que tener una dualidad preciosa Un pensamiento limpio Oxigenado Lleno de amor Nació así Con ese pensamiento Y un sentimiento bueno Pensamiento Y sentimiento unidos Sino Miren Cualquier pareja Que se enamora Dice Y como en aquellos tiempos Me decía Palabras lindas Pensamiento Y sentimiento unidos Uno solo Grandes compositores Del Perú Han tenido La palabra más bella Porque uniendo Pensamiento oxigenado Límpico Y un sentimiento Claro y preciso Por favor Esa es una composición Esa es una composición Esa es una composición Esa es una composición No podía ser un ser Con un pensamiento intoxicado No hubiera compuesto Todo lo que daba Sobre todo Se le dice un compositor Prolífico Por la cantidad De obras compuestas Claro Prolífico Y hermosas canciones De hecho poemas Vamos a empezar a saludar a todos Que nos están visualizando Y a la vez que están Gracias chicos Gracias chicas De verdad Por lo vales un poquito De su tiempo Y ustedes pueden pues A través de la página Escribir ¿No? Estas Yo sé que es un tiempo El tiempo hoy día es pues oro Pero sin embargo Ustedes se hacen ese tiempito Para poder mandar Inclusive sus saludos A Jorge Zabaleta Moya Saludos desde Trujillo Feliz día de la amistad Gracias Feliz día para mi Trujillo Soledad Melgar Matos Felicitaciones Aclinadas Peruana Lindo tema Me trae muchos recuerdos Nancy Chalco Mi reina hermosa Muy buenos días Feliz día de la amistad Muchas felicidades Y bendiciones Señor Zaylita Deseándole lo mejor Que es un día Muy especial Gracias mamita linda Camille Cray Cray Feliz día de la amistad Señora Zayla Nos alegra el día Con la música del maestro Picar Flor No hay otro como él Saludos a mis hermanos Gualberto Gualberto Ana Delia Narciso Idiomenes Por Ayacucho Por siempre Ayacucho Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de grandes poetas Poetas Tierra de grandes mujeres Palientes Como María Parado Debeído Claro Tierra donde se marcó La libertad Libre romana La independencia Las pampas Cumín y Ayacucho Ayacucho Freddy de la Cruz Buenos días Solita Feliz día de la amistad Después de un buen tiempo Saludos para su compañera Erika Paucar Para su pequeño Kevin Y sus hijas Marjorie y Liz En Santa Anita Y para Manzanilla En el Cercado de Lima A todos A todos mis distritos Que hoy en día Pues sobre todo Es un día también muy especial Para aquellos peruanos y peruanas Que viven el momento Que viven en el presente Que ven cómo salir adelante Cómo llevar un pan a la mesa De la familia Estos días tan especiales Como el día del amor Como el día de la madre Como el día del padre Los meses que ya vi en el colegio Todo Los peruanos somos esos Nos recurciamos Somos ingeniosos Buscamos Y estos días tan especiales Sobre todo Salimos adelante Nos ingeniamos para salir Para hacer las cosas Aquellos hombres Las mujeres Que yo sé que hoy día Cuántas cuadras No caminarán para vender algo Para ellos Feliz día de la amistad Para ti mi reina Para ti mi reina Sigamos con la música chicas Claro que sí Saludando a mi querida hija Patricia Elvira Paco Pepe Uy Mis hermosos hijos A toda la familia de Cáceres Para todas mis nietas Feliz día de la amistad Tienes alguna razón A Mateo Y a mi familia Mi dulce amor ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice mi papi? Necesito de tus besos Vamos con el tema Vamos con el tema Vamos con el tema Vamos con el tema Mi dulce amor ¿Dónde estarás? Necesito de tus besos Mi dulce amor ¿Dónde estarás? Necesito de tus besos Soy un clave El que se muere Sin rocío Soy el día Que en la tarde Desfallece Sin tus besos Sin tu aliento Mi vida es un tormento Sin destino Dulce ilusión ¿Dónde andarás? Necesito de tu aliento Dulce ilusión ¿Dónde andarás? Necesito de tu aliento Siento morir Por la angustia De no verte Poco a poco Se termina Mi existencia Sin tus besos Sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino ¡Gracias! Un beso sin tu aliento, vida mía Mi vida es un tormento Bien fuerte ¿Qué dice nuestra hija? Que esta canción sea para todos los amores que están ahí Juntitos con su amor Otros con su pareja Otras con su esposa Otras con sus hijos Prohibir estar hoy día con la trampa No, igual Porque los respetos son respeto Cada uno busca si puede o no puede Para toda mi madrina linda de Orcotuna, del Valle del Mandaro Que pasen muy bonito hoy día en familia Día de la amistad, día de San Valentín Día del amor Una vez al año se pasa lindo Se pasa lindo, ¿no? Es un día tan especial sobre todo ¿Dónde te vas Juanita? ¿Dónde me voy? Saludos también para toda la familia del Perú Yo lo fastegué el domingo Un ratito chicas, a ver, ya Últimamente hablamos de la amistad Siempre hemos creído que la amistad está fuera de casa Pero hay cuántos de años le hacen a los hijos Los padres que no saben ser amigos de sus propios hijos Los mejores amigos son los papás y mamás Porque no engañan, no mienten Dicen las cosas tal cual son Aunque cuando a los hijos no les guste Muchos son tan distantes Entonces en este día Que muchas familias retomen ese encuentro de padres con hijos Es necesario Se hace prudente No hubieran tantas violaciones Secuestros Y feminicidios Si los hijos fueran amigos de sus padres Comunicarían lo primero Hay un programa que habla de cuánta importancia tiene El acostarnos Pero sabiendo que la hija El hijo, el más pequeño Nos fue diciendo algo Que quede A veces le pregunta ¿Pasó una tragedia? No, yo no supe nada Últimamente hablaba muy poco con mi hijo No, mi hija no hablaba conmigo Este es el amigo de los hijos Para saber Como termómetro Ir midiendo ¿Qué está pasando? Muy cierto, licenciada Hoy en día al menos Necesitamos esa Esa unión Que hoy los padres Pues a veces Antiguamente Teníamos la imagen de papá Como he dicho Mi padre no necesitaba De golpes físicos Sino A veces con la mirada nomás Con la mirada Nosotros ya sabíamos Lo que teníamos que hacerle caso A todo Entonces a veces Bueno, eso Muchos a veces Esa imagen Han seguido continuando Con sus hijos Y a veces Es el respeto Que a veces los chicos Temían A veces hablar Decir Entonces ellos Ocupan en otras personas Pensando Que ellos nos pueden llevar Por buen camino Pero sin embargo No Yo también Siempre En el programa les digo Hoy en día Hay que ser amigo De nuestros hijos Hay que ser esos cómplices Hay que ser esos confidentes Tanto hombre como mujer Hay que estar bien abiertos Los ojos Como dice Tener los ojos bien abiertos Porque nosotros Como madre Como padre Sabemos Conocemos a nuestros hijos Inclusive los cambios de estado Cuando un niño está alegre El niño Salta Ríe Esto Cuando un niño Algo teme Algo Ya es un niño tímido Un niño rebelde Un niño Es por algo Es por algo Porque no te lo quiere decir Porque no les hago esa confianza Pero es momento Es momento Hoy en día Como dice la licenciada Que más Ser amigo de nuestros hijos Ser amigo de nuestras hijas Sabemos que esta sociedad Hoy en día A través de esta tecnología Que sí A veces es muy buena Para el avance El avance bueno Pero también Nos está quitando Nuestros hijos Porque Dentran muchas personas Muy malas A través de la tecnología Es momento Es momento de nosotros Pues estar alerta Como padres Que somos Hoy en día Así que seguimos Sobre todo Ya saben Lo mejor Que puedan tener Como buenos amigos Nuestros hijos Somos nosotros mismos Y nosotros también Darles toda esa confianza A nuestros hijos Que sí hemos pasado También la etapa De ellos De ser así Todos prohibidos Pero Hemos tenido una buena mamá Hemos tenido un buen papá Que nos ha indicado Muy bien el camino Hoy depende de nosotros Depende de nosotros Por supuesto Por supuesto Señorita Y nuestro saludo A todas las personas Que están con Clarinaj Peruanos O otros Recién conectados A esa tierra linda Hay que mandarlo Huancayo Huancayo Botuna Jauja Para todo el Valle El Mantar Pero también llegamos A Tarma A Oroya Y Auro A este Nín Ese culincito Que es Esa tierra hermosa Linda Mi tierra linda Buena Guay de Baratil Guay de Baratil Guay de Baratil Cacoa Amayo Cerde Vasco Vamos a Guay de Baratil Pingo María Comalpa Donde está mi hermana Saludos para ti Vengancia A Tacoccha Para toda la familia Para todos aquellos Que se están conectando Mi cariño Mi amor Para todos A mi Carinadas Peruanas Igual para todas las personas que estamos acá, en Clarina, en Perú, me dicen, gracias por mandarme esos mensajes, esa tierra, gracias. No sabía que iba llegando poquito a poquito, voy sembrando para cosechar. Así es, Irmita, así es, Irmita. Nosotros pues seguimos con los temas de ayer, de hoy y de siempre. El amor, el amor hace vivir y deliciosamente hace sufrir. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no. Esa frase es tan hermosa, ¿por qué sufres mi reina? Por pícara, pues ya te he dicho, por pícara. Porque cuánto no habrás hecho llorar. Hay que ser, estamos hablando la pícara. ¿A cuánto no habrás hecho llorar también tú? Como dices, a veces hay una relación que te da de todo, que le das amor, que le das cariño, pero a veces, como dice este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya le curaste esas alas, cuando ya le curaste todo ese dolor, alzó el vuelo y se fue. ¿Por qué te vas, palomita, palomita? ¿Por qué te vas y no vuelves? ¿Por qué me dejas solito? Si sabes que no te quiero, ¿no? Y si alguna vez nos conoces, como dices, si nos encontramos, no te conozco. Ni me has visto. Ni me has visto. Vamos con ese tema. ¿Cómo estás, palomita? Clarínadas peruanas para todo el Perú y el mundo entero. Tu programa favorito, tu programa único, tu programa de multitudes. Reiterando el saludo a toda la familia del Perú y el Centro Nacional. ¡Aplausos! 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 Vuelve, vuelve, palomita, vuelve, no seas más linda. Que si hoy día hay tristeza, mañana ser otro día. Que si hoy día hay tristeza, mañana ser otro día. Te lo aseguro. ¡Aplausos! 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 Ya verá, palomita, mi cariño extrañará. Nunca tendrás otro nido como el que te ofrecido. Ya verá, palomita, nunca tendrás mi cariño. Ni tampoco aquel nido que yo te ofrecido. ¡Aplausos! 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 ¡Oh, qué bonita canción! ¡Dónde estás, palomita? ¡Palomita, palomita! ¡Cuando te vas, palomita! ¡Cuando te vas, palomita! ¡Porque te vas, palomita! ¡Porque te vas y vuelves! ¡Derrama en rama! ¡Porque me dejas solito si sabes que yo te quiero! ¡Estás esperando! ¡La palomita que vuela! ¡Ey, de rama en rama! ¡A veces se caen! ¡Un abrazo fuerte para María Silvia Salazar! para ti también mi reina y para toda la familia un abrazo, feliz día de la amistad gracias, gracias mi reina mi hermana Merida, un abrazo fuerte hermana por el día de la amistad y el amor hermana y feliz día a todas las invitadas como la licenciada Rue Stasio, Juanita Elande, Norquita Monzoni Irma Campumanés y las chicas que están ya por venir, un abrazo fuerte acaba de venir Orquita de Grali y tenemos al gran maestro músico, Willy Morales ahorita, ahorita chicos, más sorpresas más sorpresas, ahorita empezamos los carnavales acá ahorita empezamos los carnavales Patricia, mi reina hermosa una de las hijas de nuestra Juanita Elande, para ti Patita abrazotes, feliz día de la amistad de todas estas grandes damas que hoy están brillando haciendo brillar este que puedo decir, pues, este programa fuera de este programa esta sala que se abre sobre todo con tanto amor con tanto corazón para todos para todos los que llegan acá de verdad, no es porque a veces uno puede alargarse sino yo creo que cada uno yo tengo ese ese corazón que me gusta antes de inclusive del programa poder conversar poder brindar hay que ser una agüita un tecito una manzanilla pero con amor con amor con todo ese cariño Casa de los Artistas gracias a la familia Gilartica especialmente a Soirita y a su esposo Carlitos como tenemos como en la Casa de la Oración de la nuestra linda licenciada Rueda Stasi de Cuba siempre la familia un abrazo fuerte para mi cuñada Mariana para mi compadre José Paredes gracias feliz día de la amistad y para todos los invitados pasenla lindo abrazos a la distancia y Missouri Internacional donde se come rico los juanes un abrazo fuerte los juanes Alfredito Alfredo el hijo de nuestro picaflor de los Andes Mirela preciosa abrazos abrazos piñadita preciosa pasenla lindo donde nos vamos donde nos vamos vamos a Missouri Freddy de la Cruz un abrazo buenos días feliz día de la amistad después de un buen tiempo vuelvo a escuchar que la dinada peruana saludo para su para su compañera Erika Pauca y para su pequeño Kevin y sus hijas Marjorie Liz y a ver y Liz en Santanita y para Mancerica y cercano de Lima gracias Juan Carlos Ramos Lazo señora Solita feliz día a todas las personas que están en Clarina peruana Dios me la bendiga gracias y para Paulita Vizcarra un abrazo fuerte un abrazo fuerte seguimos con la música música chicas si seguimos después de poquito a poquito irán pues sobre todo a ver nos vamos a transportar con la música a esa etapa hermosa y ustedes que me han dicho ya ustedes han dejado cuantos corazones rotos no Irmita Norquita Juanita por romper corazones hemos quedado solas en Orquita muchos corazones rotos por romper muchos corazones ya quedamos solas tienen toda la razón sigamos con la música de ayer de hoy y de siempre entonces corazón en la voz del genio del Guay de la paiana pobrecito corazón quisiste humillar y te humillaste solo estamos con la música vamos música de ayer de hoy y de siempre tu programa preferido tu programa único tu programa del pueblo pobrecito corazón pensaste engañar y te engañaste pobrecito corazón al traicionarme te traicionaste ahora que vas a decir volviste al banco y la indecencia tú siempre tendrás que ser porque si va bien la malquería pobrecito corazón pobrecito corazón quisiste humillar y te humillaste pobrecito corazón llorarás conmata en mi veneno por hacer tu proceder porque en Dios tan de acero te olvida juraste quererme a mí y sin embargo me has decepcionado por hacer tu proceder porque en Dios tan de acero te olvida juraste quererme a mí y sin embargo me has decepcionado yo fracasé como tu amante pero te ofrezco mi amistad cuando el destino hoy te castigue busques amigo busques consejo yo fracasé como tu amante pero te ofrezco mi amistad cuando el destino hoy te castigue busques amigo busques consejo ¡Bravo! 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 Buenas semanas para todo el Perú y el mundo entero. Hoy día, 14 miembros, 14 de febrero, celebrando el Día de Amor, Día de la Amistad, Día de San Valentín. Y saludo para todas las compañeras del arte. Por supuesto. Sí, no, para el sur. Para la princesita que se recupere. Ay, no, para la princesita que se recupere. Ay, no, para la princesita y un gal que de verdad la íbamos a tener, la íbamos a tener acá con Galita, Mercedes, con su hija. Pero a veces, pues, cosas de la salud misma, ¿no? A veces, sí. Provisado, pues. Pero yo sé que ella ya sabe que cualquier día estas puertas están abiertas para ahí. Y la vamos a traer, la vamos a traer. Que hay que poner, sobre todo, nos unamos en oración para rezar con ella. No, no, no. Mejoría. Están bien, ¿no? Está la olguita, ahí ya está. Nuestra olguita del valle. Nuestra chiquitín del... ¡Apasionada! Sí, maestra, güey, morales. Maestra. Fui, ni morales. Llegó con su orquesta. Llegó con su orquesta, con su orquesta. Arriba de su orquesta. Te ibas a caos, ¿no? El regalo de por el día de la amistad de Olguita del Valle. Claro. El regalo por el día de la amistad de Olguita del Valle. Quieres regalarles música, ¿por qué? Discúlpeme, Soylita, que te corte. Quería regalarles un poco de música porque la música nos unió a nosotros, a nuestras fortalezas. Estamos de tantos años en lo bueno, en lo malo, en lo adverso. Estamos juntos tantos años y le agradezco a Dios y a la música de estar conectados en este medio. Y cada día, este, más, más fortaleza en nuestra amistad. Muchísimas gracias a todos por tu amistad. Muchísimas gracias a la familia de Cranaz Peruana, a la familia Gilartica. Muchísimas gracias a mis amigos que están también en sintonía. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y aquí estamos para compartir este momento tan importante, este momento grato. Porque solamente quiero regalar momentos inolvidables, de corazón. Esto va a quedar acá, esto va a quedar acá, 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 acá. Y acá es la memoria, mi vida hermosa. Muy inspirada. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Chiquito. Bueno, saludos a todos los amados oyentes de este momento programa que es Cranaz Peruana. Una vez más, gracias a Dios por la invitación. Y acá pasamos con ustedes el Día de la Amistad, como dicen. Y a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales. A través de la página sitio oficial Picaplona de los Andes. Y ahí están viendo tus padrinos, tus madrinas y todo. Y atrás es nuestro maestro de música, nuestro músico, Willy Morales. Para todo el Perú y el mundo del pueblo. ¡Bravo! 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 Señor Willy, ¿le damos esa morida. Y está viendo los copines, hola, señor Willy. Así. A ver. Y a todos ustedes, amigos, yo estoy desviando este homenaje en el Día de la Amistad, del Amor. Para toda la familia, Cranaz Peruana, Cranaz Peruana y todos quienes están en su vida. ¡Gracias! 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 por tu cariño estoy que muero, ay Dios mío, mi alma se atormenta. Y no comprendes que se muere sin tu cariño ni existencia, sin tu cariño ni existencia. ¡Vamos, señor! 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 ¡Ayudemos! ¡Feliz día del amor! ¡Feliz día del amor para todos ustedes! Seguimos con la música del grande, de Don Víctor Alberto Gilmaima, el picaflor de los Andes, en tu programa... ¡Clanaras Peruanas! También hablar de este sentimiento hermoso hacia nuestra madre, ese amor incondicional, ese amor donde no hay dolor, donde no hay cansancio, para esa mujer que día y noche a veces tiene que amanecerse con toda la crianza de sus hijos. Para ti, para todas las madres, esas madrecitas que hoy en día estás tú con ella, en tu hogar tienes esa dicha, y también para los que no tenemos y la tenemos arriba. Amor sublime, en la voz de Don Víctor Alberto Gilmaima, el picaflor de los Andes. El genio de la Huaytapayana. Estamos en la casa del genio de la Huaytapayana. ¡Sí! 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 En Clarinadas Peruanas, tu programa preferido, tu programa único, tu programa inolvidable, tu programa del pueblo, tu programa de multitudes! ¡Gracias, mis gracias, Clarinadas Peruanas! ¡Se hace el pico Alberto Gilmaima! Amor sublime. Toma esa flor, le dije a una paloma, y lléveselo al ser que más me quiera. Y la dejó sobre la tumba fría donde yace mi madre idolastrada. Amor sublime. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y hablaba usted del amor a la madre, muchos dirán todavía no es el día de la madre pero se toca eso porque hoy es el día del amor y la primera amiga de los hijos es la madre yo he trabajado 38 años en la escuela y hay niños que no quieren entrar por más que los empujen adentro de la escuela pero vienen de la mano de la madre te dejo y yo voy al mercado y vean, ah ya, creen a la madre somos también amigas de los nietos los nietos ante cualquier problemita chiquitito, van a los padres primero van los de los abuelos hoy los abuelos se han convertido en aliados, amigos de sus nietos son los primeros en confiar en la abuela, en el abuelo en cualquier cosita que solicitan y fiel entonces hay bastante para hablar de la amistad el día de hoy interesante motivo para todos los que están en sus hogares viendo este programa que no solamente tiene de buena música buena composición sino también una gama de aspectos que son necesarios para la vida quiero felicitar a Olga y mi hija pero ella siempre le pone ese toque ese sentimiento pocas personas tienen desprendimiento gracias gracias eres desprendida quien no se desprende de algo no puede amar cuando nos conocemos como una pareja hay que desprenderse de muchas cosas si queremos ser uno solo a lo mejor él es de esta manera yo de la otra pero si no desprendo las cosas que me van a separar que hablar señora Soyla de aquel amor que se fue que no volverá a eso iba a llegar muchos dicen algún día estaremos juntos hay promesa en la vida pero conocemos de nuestro plano terrenal mas al otro lado de la vida nadie ha ido y regresa en este día quiero darle un saludo en el plano que se encuentre mi esposo Arturo Aguirre Montesinos de Chacas, Guari, Angas un amor incomparable un amor con tanto cariño para el folclore nacional con tanto cariño para sus hijos y nietos un hombre que plaza pero de todo eso se fue contento porque hicimos una escuela con muchos artistas a quienes les dejamos un legado hermoso de como hay que tratar a los seres humanos tengan o no tengan dinero no debiera haber diferencia para amar, para querer al propio en este día reitero el saludo para todos señora Soyla admiro su matrimonio hoy es el día del amor de ese amor que San Valentín nuestro santo patrón del amor bendecía usted y don Carlos tienen un hermoso matrimonio y eso permite no solo la felicidad de los suyos también de personas que siendo adultas llenan el corazón al menos el mío lo llenan bien usted seguramente de Olga de Juanita por eso somos cercanitos hay que llenar el corazón de alguien para decir que quiere de amor como dice la licenciada hermosa palabra hermosa palabra porque dice el amor pero el amor verdadero sobre todo enfrenta a ti todo porque podemos decir toma pareja tenemos nuestros antibajos nuestras subidas conflictos diferentes carácteres las maneras a veces de venir ya con otros con otra cultura pero el que quiere verdaderamente todo eso sobrepasa todo eso sobrepasa y año tras año los cambios inclusive tanto de la mujer como de la mujer esos cambios pero sin embargo seguimos juntos ¿no? claro se sigue juntos y ese amor como dice usted el que se nos fue ese hombre maravilloso o esa mujer de nuestra vida pero a través del tiempo a través de ese de ese paso que das de físico a lo material a lo espiritual siempre va a perdurar ese amor difícil que hasta la muerte pues rompa ese vínculo sobre todo me hubiera gustado también conocer a don Arturo que mucho a través de su de lo que usted expresa a través de los que lo han conocido ya a veces me imagino lo dibujo en mi mente y para mí yo creo que ha sido también un gran caballero un gran hombre un gran poeta que amó a un ser maravilloso que es usted una dama maravillosa seguimos con la música de ayer de hoy y de siempre José Ñopo un abrazo fuerte feliz día de la amistad Josécito para ti para toda tu familia para Pilarcita para José Junior para tu nieto feliz día de la amistad Luz Dola Pacheco saludos desde Madrid por favor la canción Sacrilegio ay ambos juramos querernos amarnos si cometimos aquel sacrificio en vivo lo vamos a hacer ahorita ahorita hola buenos días soy Lita estamos compartiendo tu vuelto programa Claina gracias al equipo de producción Bexy Zúñiga gracias mi reina hermosa Javier con al escanto Javier buenos días señora suelta feliz día de San Martín y día de la mora a toda la familia de Claina pero es muy cierto lo que nos cuenta su invitada una reflexión para la juventud muy cierto Raúl Fernández Vargas feliz día de la amistad un saludo cordial desde Chaycocha de mis amores las canciones de Picaploro Sanderson y no olvidar que llegan al corazón Doris Hualpa Valenzuela un abrazo fuerte René él es San Fabián feliz día de la amistad feliz día de la amistad de todas las amigas que te acompañan en el ser de tu programa Clarinada Peruanita Cotrina Sánchez un saludo para su mamita Irma Sánchez y sus bellos tesoros de sus hijos y visita ahí Cayucito Domínguez Dominique a ver Dominique y feliz día del amor puro puro y verdadero puro y verdadero y sincero a todos ustedes Luz Angelica Rivera felicidad mi reina un abrazo fuerte para ti Raúl Fernández Vargas abrazotes y nuestra linda mucho ahorita le vamos a leer todo lo que nos ha escrito Nildita desde Huancayo José Cacha qué buena Mulisa recordar de volver a vivir muchos exitos familia Gil Artica felicitaciones chiquitín mi ahijado y también a mi ahijada Olguita del Valle muchas felicidades para la familia Gil Artica Canta Curuguay saludos para todos en Canta Curuguay Rosario Ceballos éxito para ese hermoso programa de seguir adelante ustedes son los éxitos chicos Silvia Rivera la dulce voz de Monflor Silvita que hemos tenido acá esta hermosa nueva generación jovencita ella pero hermosísima que lleva muy en alto nuestra música un abrazo enorme para las chicas guapas que hoy conducen Kleinap pero a la feliz día del amor y la amistad gracias Silvita mi reina éxito vamos con ese tema entonces que lo piden en Sagriel y después lo en vivo ya vamos con la voz de Don Víctor Alberto Kilma y Melpica Flor de los Andes así es cuando recuerdo ah no perdón yo estoy con ahí con el amor con el amor con el amor tan emocionada vive el amor vive el amor se emociona vamos con el amor vamos con el amor vamos con el amor Ante un crucifijo Ambos juramos, queremos amarnos Si cometimos aquí el sacrilegio Ante un crucifijo Yo pagaré la culpa de los dos Imploraré al cielo en su pedo Cruza en guía y quiero ser buena Bastantemente sembrando la maldad Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de todo Toda tu livianza Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de todo Toda tu livianza Y si la muerte me toque primero Suplicaré que tú también vayas A ver si así aunque el poderoso Puedan negar toda tu maldad Comí, sufrí, miren por la vida Cuál locas que al viento Vuelas sin retorno De pueblo en pueblo Iré preglonando Que eres muy voluble Que no tienes algo Vamos, vamos, vamos 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 ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Está en sintonía! Un día bonito para todos. Amita. Marta Cecilia López. ¡Cotuna! Saludos por Cotuna. Y para mi Santa Cruz de Andamarca. Y para Camilo Fernández. Y para la gente de Puyuhuay también. Para Josécito Camcha. Para la familia Arana. Saludos a todos. Para Luz Angélica González Arevalo desde Barranca, Puerto Supe. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad, querida amiguita! ¡Muchas felicidades y lluvia bendición de Cevichería Marbella! ¡Chica! ¿Cuándo nos vamos a la Cevichería? Para Paulita Vizcarra. ¡Un beso grande! ¡Un beso grande! ¡Flor Barrante! ¡Flor Barrante! ¡Un beso grande a la sobrina de nuestra linda Flor Pucarina! Ángel Lama dice... ¡Feliz Día del Amor! ¡Perdón! Ángela Lama dice... ¡Feliz Día del Amor a mi esposo! Líder Bendezú y a mis amores infinitos. Yasmín, Camila y a mi pequeño Lía. ¡Gracias por dividir temas de recuerdos! ¡Qué lindo! ¡Un beso grande para ti! ¡Saludos para todos! ¡Yo también lo quiero a mi esposo! Porque ahorita se está yendo a hacer el desayuno, el almuerzo y todo. Por eso lo queremos con mi padre, ¿no? ¡Para nuestra Guarrunita de Oro! Que una vez está que nos mire, también nos va a dar saludos. También saludos para ti, nuestra amiga René. Él es a Fabián Chipana, la popular Guarrunita de Oro, que también nos está mirando. ¡Feliz Día del Amor a mi Guarrunita de Oro! Carmencita Pomayay. Señora Celita, bendecido día, feliz día de la amistad y el amor, que Dios me la bendiga. Avelina Quispe Tawara. Esta canción me trae muchos recuerdos y no pasaremos a Feliz Día del Amor. Familia Gil, desde el Cusco. Carmencita Alcachina. Un beso grande para ti. Un beso grande para todos que están ahí cantando, animando. ¡Qué lindo! Un beso grande para todos. ¡Recotando! Y Efrencito Chepard dice, buenos días. Un saludo desde Puno. ¡No! Está bien, está en todas las... El Virgen de la Cartelaria. 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 Que rico en tantas cosas que tienen, aparte de su folclor, la comida internacional, mundialmente, es más querida. ¡Guau! ¡Claro que sí! Los que están en otro país, quieren ir al restaurante peruano, porque sirve bien. María Zamora, feliz Día de la Amistad mis reinas hermosas, saludos José Cacha, hola familia Quilartica desearle lo mejor en su hora radial felicitaciones a todo por el Día del Amor y la Amistad y también felicitar a su hermana Juana Cacha Armas que está de cumpleaños en Kuwait Kuwait canta gracias familia Quilartica bueno queremos escuchar cualquier día lo invitamos claro que sí él tiene con su cartero o trichita tiene con su cartero no sé qué nos va a traer para ver claro que es armerito o se le invitan él siempre lleva con su cartero cartero para siempre y él linda ya lo vamos a traer cualquier momento claro que sí saludos José Cachito para toda la gente de Curuguay para toda la familia Medrano la familia Captcha la familia en general de Curuguay muchos saludos y siempre gracias por su cariño para mi persona y gracias feliz día de la amistad y del amor para todos ustedes y para toda su familia de calor de parte de toda mi familia Gilartica un abrazo fuerte para todas las amistades que hoy están en Cleina pero sobre todo de mi hermana Merida Luz Yuelito feliz día de la amistad saludos a tu señor padre y que pasen un bonito día un saludo a Copifola saludo para la señora Meri para quien guarda bonitos recuerdos y sobre todo para Alfredito y su esposa Dele saludo para el rinconcito de Ophelia Mota esta noche en Noche de Cruz Ay 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 Ophelia Ophelia esta del aniversario del marzo el 17 del marzo la vamos a dejar acá Ophelia también para que ella misma pueda invitar a todas queremos también que Chiqui ahí claro Chiqui tenga su club de las personas que van por la comida por el carácter del anfitrión a pasar unas horitas como un clubcito Chiqui no Chiqui si siempre Chiqui esta siempre también tiene pues Olga también tiene lo suyo el rinconcito hierba silvestre ¿Puente suena? ¿Puente suena? Hierba silvestre ¿Puente suena la pasión? i Ah Buena Cherry Cherry Hierba silvestre también Sí Hierba silvestre también pero para rico No pues las mujeres peruanas somos así Soylita hoy día tenemos para irnos a diferentes sitios todos nos estamos hoy día perdemos pero se están olvidando aquí mismo, Sarita el rinconcito de Sarita que tiene la sonrisa más bella si queramos un concurso se la llevan bueno, chicas, un ratito antes de poner otra canción nos bajas hasta Huancayo así, imaginariamente Mila Mucha, nuestra florcita huanca muy buenos días a la familia de Clariná Feruanas el programa de las multitudes un espacio histórico del cual somos herederos musicales del maestro don Vítor Alberto Gil Picaflor de los Andes desearles todo género de parabienes la unión sobre todo a ti gracias mi reina hermosa tú me ves con esos ojos de hermana soy Lita, la cultura de la tolerancia gracias por todo lo que significa bregar en la preservación conservación y difusión de la obra musical que te encomendó tu amado padre es un privilegio haber sido parte de su historia y ahora contar con nuestro cariño lo cual atesoro con mucho respeto gratitud y cariño permíteme saludar a tus adorados hijos todos profesionales, exitosos especialmente a mi cuñado Carlos Valdivia que nuestro Dios tutelares los ilumines y tus invitados de lujo especialmente a todas esas damas maravillosas y muy muy en especial a nuestra Juanita de Lande cuantos recuerdos a tu coanimadora Donita Monzoni a Inita y a pedido del alcalde del Centro Poblado igual y por favor mi dulce amor gracias con tu gloria eterna a tu gloria eterna a tu gloria eterna a tu gloria eterna a tu gloria eterna gracias Rosita feliz día de amistad para ti para toda tu familia para el chinito para tu esposo y para tus hijos también un abrazo fuerte a la distancia por el día de la feliz día vamos con el tema que te están pidiendo vamos con el tema que te están pidiendo canipaco mientras nosotros hay que contar mi madre no es licanado también hay licanazas bailando 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 vamos vamos con cariño y con participación amo compadre Anón malita Dora canipaco canipaco río amor amor de mis ensueños entre bailes y quebrada lleno de tristes recuerdos canipaco canipaco río amor amor de mis ensueños entre bailes y quebrada lleno de tristes recuerdos junto al río muliangueo canta tristes los torsales publicando mi padre suerte mis amores aún ingratulados fuiste el amor de mi vida te burlaste de mi cariño por más lejos que te vayas no habrá un amor como el mío nunca con emoción y con cariño recordemos yo nunca te olvidaré linda chiquita con emoción y con cariño recordemos yo nunca te olvidaré linda chiquita y con cariño linda chiquita linda chiquita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Clarina Peruana! 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 ¡Clarina! ¡Clarina Peruana! ¡Clarina Peruana! ¡Clarina Peruana! día de la amistad ahorita ahorita ya más ratito vamos a festejar el día de los carnavales la pintura todo ha sido ayer adiós adiós claro toda esa tradición de los carnavales en el valle del mandato pero acá todavía seguimos cada vez como es que ustedes se han acordado yo me olvidé de acá de los carnavales de verdad porque antiguamente pues en mi barrio en mi casa ya que en ese momento estaba pintada estaba de todo yo pero después cuando el día domingo salí porque no estaban domingos vi que algunas casitas de acá de San Juan estaban bañados pues hoy día es domingo día de los carnavales como era me vino tanto recuerdo tan hermoso bonito que como jugaba yo era una piqui se estaba mojando ahí Dios mío que es yo era picona 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 yo iba mis hermanos se han revolcado con Carlos porque Carlos era tropicón que bojaba y se corría un día me acuerdo una vez que un día y Dios mío se traencheró y él se entrelazó con una amiga con una vecina por tal de que no la mojen y nosotros decían no me mojes no me mojes te dice que no me mojes y él leí con el balde no me mojes no me mojes no me mojes ni flan con el balde esa era bonita pues y poquito a poquito se hizo tradición hermosa bueno nos fuimos a otro al carnaval es el mes es el mes es el mes es el mes el mes que se abre todo eso recuerda el que debe tener bonitos recuerdos sabe quien debe ser el señor Willy pues de de los inicios de los carnavales yo quiero que me cuente usted del que cruce que fue con su carnavales en Jauga como se que cruzan en el río ah ya no no diga cuánto el taca el taca el taca el taca el taca el taca no hay una cruz no 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 se invita te quiero pedir un permiso para poder saludar a todos mis amigos quienes están en las redes conectándose para Pañamarca saludos para la señora Noelia y para toda su familia muchas gracias por siempre considerarme y siempre tenerme presente para cualquier evento ahí en Pañamarca saludos para usted y para toda la familia en Canta, Uruguay para mis amigos en Coyique para Benjamín Puchpa, Fortaleza Huancamá para mi padre Benjamín un abrazo igual por la amistad que tenemos de tantos años y se fortalece cada día bien con los buenos amigos que somos y también para toda mi familia en el Chimpunca saludos para mi madre, mis hermanos, mis sobrinos y mis pequeños pequeñitos y preciosos bebés para todos ellos y para toda la familia los paisanos ayacuchanos, canchacánchinos a toda la familia de norte, centro y sur de todo nuestro hermoso Perú feliz día de la amistad feliz día del amor familiar del compañerismo y de estar siempre juntos no importa la calidad o la cantidad sino el momento importante que podemos pasar con nuestra familia que es el objetivo lo importante es lo importante es estar no, eso es el momento no, no, no Florencia Vilches y justicia y lealtad me de Junín, mi sobrino feliz día de la amistad y del amor un fuerte abrazo desde la dos veces heroica provincia de Concepción gracias gracias José un abrazo fuerte para ti mi rey un abrazo de Benito Rojas saludo a su esposa Karina Quintana Yamil Yamil Yami hija Valeri estoy Olmos desde el norte para Lima que en Lima feliz día de San Valentín la música Choclito vamos antes de Choclito vamos a vamos a Juan Canario un abrazo un abrazo un beso un beso para nuestro Canario Juan Maráquez este un guay ok vamos a cantar un guayla quiero que un guayla va a ir a acompañar para todos ustedes pero antes que empiece el señor Willy y acompañarnos quiero pedir tres hurras por la amistad y por los amigos que tienen en Sintonía tres hurras por Picaflor de los Andes quien nos unió a este pequeño grupo de familia quien compartimos momentos agradables los transmitimos para todos ustedes de corazón Picaflor de los Andes va a ser presente siempre en nuestras convicciones Carinadas peruanas jiji brava jiji brava palmas así para todos ustedes en mi día lo quiero bastante vamos a esto hacia el cierre así es eso vamos a bailar a bailar chiqui a bailar a bailar chiqui a bailar a bailar chiqui a bailar chiqui a bailar chiqui a bailar chiqui vers dzies کہ heres es un ¡Ay, qué rico es el chocito de que quiera! ¡Soy un 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 chocito de que quiera! ¡Y las harinadas peruanas! ¡Soy un chocito de que quiera! 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 Para mi chiquitín Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Como ahora cuido de ti, chiquitingo Que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está en mi pecho junto con mis brazos ¡Vamos, chiquitingo! Y no denigres jamás el nombre que llevas También te ruego cuando seas hombre Nunca tenigres el nombre que llevas Tu corazón, tu mentita bajo Mi chiquitín, bríndale a la patria ¡Chau! ¡Chau! Acá se están poniendo de acuerdo las chicas Para poder cantar, para poder interpretar en vivo canciones, sobre todo de Don Vítor Alberto Gilmaine, de Gran Picaplos y también que les traen recuerdo sobre todo de esos amores que dejaron en el camino, Limita Noquita, Juanita y Oiguita estamos también con la presencia de la licenciada Ruth Estacio esta hermosa canción para todos ustedes amigos ya que lo bonito es, nos sentimos en familia en casa es agradable siempre venir acá es un vibro así de familia es agradecido es agradecido a Dios por este hermoso día por compartir este momento tan agradable y fortalecer esa amistad de tantos años y la de 5, ¿no? cumplí 5 años de amistad me parece o más o ya casi sí, contigo yo creo que no, yo con ella algo así, ¿no, Madrina? 5, 6, ya y le agradezco a Dios por ponerte en mi camino y que se fortalezca cada día más en momentos buenos y malos estamos ahí muchísimas gracias por tu amistad de tuya Mérida muchísimas gracias por tu amistad también te quiero mucho te aprecio amiga estamos en un momento hacer lo bueno y hacer lo malo gracias y a toda tu familia en general y a toda la familia de Kleinadas peruana y a través de ti todo también muchísimas gracias así, a través de ti todo así, gracias pero tengo siempre un presente de algo como una vez escuché de la licenciada la palabra a veces no es necesario a veces ni siquiera los años que uno se conoce sino parece como que si nos hemos a pesar de 5 a pesar de 2 pareces que en otro espacio o en otra época en otra vida nos hemos conocido porque tenemos tantas cosas tantas cosas sí, es cierto como lo he pensado antes también la licenciada que gracias a ese a ese puente a ese vínculo de amistad que nos hemos conocido y hoy que es día de la amistad hay que valorar aquellos que sin ningún con mucho desprendimiento nos presentan a un buen amigo porque hay personas ah no, yo a mis amigos no los presento de esos abundan hasta por uno en los centros laborales ¿no? en el trabajo sí, sí, sí conocen un jefe una persona clara que te puede dar la mano y hay alguien que dice yo no presento a mis amigos son míos hay mezquindadas teniendo de amistad celos no se quiere compartir alguien se una mirada y dice ella va a ser mi amiga nacer yo llevo esta y ella también nace también así sí nace recíproca sí, cuando es recíproca es así tan sencilla y sí, fluye 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 y así sinceramente por eso agradezco a Chiqui porque estoy acá es así que uno abre las puertas más sencillo eres más artista eres así es hablando de ese sentimiento los celos ¿es celosa? yo chiquita pero no sé guardar mis celos para mí sola no sé no sé yo celosa no me bueno no sé si me robo tu dato celosa no sé no sé pero a lo mejor sí porque todos tenemos eso sí todos tenemos más o de este himno que nos han traído los españoles gente que nos ha dejado esa diferencia ¿los celos no nos han traído los españoles los celos no nos invitan a nada bueno es un camino que no es bueno los celos racionales quizás si hay algún indicio pero si no lo hay ¿por qué? al contrario pero también son más celosos aquellos que tienen un sentido de pertenencia bárbaro eso que dicen mi casa mi cartera mi plata mi cuadro mi 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 todo es nuestro y nada es nuestro venimos sin nada y nos vamos sin nada hay que querer cuidar las cosas que Dios nos ha dado en este plan en esta vida pero no al extremo incluso tiene para ir a mí o mío más dicen mío más elevado sentido de pertenencia exagerado invita a los celos muy cierto eso muy cierto muy cierto eso cuando dicen más mío más esto es la verdad más rápido se va en muchos casos y muy tan cerquita a mi lado así como nos quitamos a la importancia al lugar que nos vamos no entra el carro no entra la casa no entra la cartera no entra nada y no sabemos si vamos con lo que estamos llevando pero esa linda amistad va a perdurar claro por eso es bueno amar la vida como se presenta siempre vamos a recordar un tiempo ya nos doy que ustedes también se van a acordar de mí la sinceridad cariño yo no sé amar a la madre pero a veces la sinceridad amor es tan grande la amistad es muy inmenso el tiempo no da cariño no da cariño pero el tiempo te dice historia de la cruz porque no todos llegan a terminar juntos porque en el medio del camino se van quedando claro es porque no es una amistad sincera pero también pero también pero también una amistad siempre lo tienes ese recuerdo quédate con lo que hasta donde te ha acompañado claro tal vez ya no pero siempre quédate con eso pero también podemos pero también podemos descifrar o decir no los celos es algo propio también del ser humano o sea no porque es una como te dice pero claro no exageradamente no es permisa no es permisa porque también hay celos y es permiso que ahora lo hemos visto muchas veces de hombres y tanto de mujeres más que todo de hombres que se ensañan con la mujer mueren vía mueren de nadie entonces a donde va esa persona va al cementerio entonces eso ya es un celos de permiso pero por eso el celo yo creo que hay que controlarlo desde muy pequeño desde muy pequeño estamos nosotros para controlar eso cuando el niño ya se nota un ratito se nota que el niño ya es demasiado cenoso a las cosas a lo material o a la persona misma entonces hay que trabajar eso pero ahí viene lo que hace un rato hablaba de la educación de la madre que es la primera amiga claro cuando la madre le dice eso es tuyo cuidado que compartas no des a nadie ni un pedacito de tu lonchera ese es tu carrito a nadie se lo presta es tuyo desde la primera infancia estamos infectando al ser humano a creer que todo hay que agarrarlo hay que cuidar a la derecha estamos mal o bueno tú eres hombrecito como ha dicho por igual todos los derechos hay personas que jamás comparten ni la palabra la palabra es gratis jamás pueden dar una palabra de consuelo de alivio de cariño de nada porque son vecinos hasta de su propia palabra no por eso le he dicho los celos pues que mientras no sean enfermizos los celos va muy bien por ejemplo como te digo son parte del ser humano yo por decirte por decir yo voy a la calle en marido hay otra cosa ahí yo me pongo un poco celosa porque imagínate teniendo ese al lado imagínate que está mirando a otro aunque aunque de verdad pues no también las mujeres mujeres y hombres pecamos pero hay que pecar con el pensamiento ¿quién no ha pecado? ¿quién no ha pecado? ¿quién no ha pecado? ¿quién no ha pecado con el pensamiento? ¿es peruano hermoso ejemplar de hombre la peruana igual el ser humano es cierto los ojos he hecho para ver para ver mientras no tocas así ¿sí o no? eso es bonito y ya como te digo mientras los celos no son enfermisos ¿no? sobre todo porque también el celo te da a ver a tu pareja de que lo quieres no amas ¿no? eso es así a ver un saludito para Flor Calpita ¿quién era Juanita? ¿quién era? celos malditos celos ¿no? esos celos celos que te matan te hagan los celos quiero mandar saludos quiero mandar saludos a una madrina que tú también la conoces a mi madrina Julia Cortés que nos está mirando te manda saludos a todos acá en el grupo que estamos en el programa de la peruana también para nuestra carita de oro José María Zedaya también que se ha conectado muy injusto mira esto no sé por qué a mí no me no me está llegando acá hay varios que me han mandado Juanita disculpa gracias Dina Marina Palomino buenas tardes Juan Cayo Manta desde Italia muchas bendiciones y éxito Clarina espero un fuerte abrazo que este día muy especial de la amistad y del amor del amor que se encuentra de ella a ver a ver un ratito a ver feliz día de la amistad y del amor Soy Rita por favor quisiera que dedicarle este lindo tema a mis amores eternos a mis padres mi primer amor que se encuentra en Juan Cayo Rubéncito mi dulce amor de nuestro pitaflor de los Andes Mila Juanita hace el rato pero ahorita mi reina ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos Radiante para tu misiones mis amigos del sur Lidia Ana Roldán una hermosa yo no sé por qué mi Lidia no está conmigo saludos soy Lidia Gilardica feliz día de la amistad desde Canarias España gracias por tener el programa Gerson Alexis Luna 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 Roldán te amo mi vida ay que lindo Lidia gracias a todos los reyes gracias julia cortez un lindo día para ese ramillete de flores hermosuras hechas por la manito de Dios mujeres luchadoras extraordinarias tu amiga tu amiga julia cortez que lindo gracias y de España para mi compañera Lupe Carguamaca para Leili para toda la familia Carguamaca que está en España mi saludo pásenlo bonito Petranila Bonifacio Najera feliz día de la amistad señora Zoylita siempre con las canciones hermosas de tu papá una canción guay las comadres ahorita mi reina y nuestra Zenaida nuestra Pucarinita feliz día guapísima sinceros saludos desde España quiero mucho eternamente la cómica Pucarinita de oro gracias Zenaida feliz día de la amistad gracias muchísimas gracias yo no sé por qué esto no me está llegando varios ay Dios a ver a ver sí sí discúlpame Juanita por favor un ratito antes de cantar vamos a saludar a esta la mamita de al papito de Dina Marina Palomino sí por favor vamos a saludar a su amor a su primer amor a ese amor eterno a sus padres dice su primer amor que se encuentre en Huancayo para Rubencito mi dulce amor de Picaflor de los Andes de parte de Dina Marina Palomino vamos con este tema mi dulce amor mi dulce amor donde estará necesito de tu beso mi dulce amor donde estará necesito de tu beso soy el día soy el día que en la tarde desfallece sin tus besos sin tu aliento mi vida es un tormento sin destino dulce ilusión donde andará necesito de tu aliento dulce ilusión dulce ilusión donde andará necesito de tu aliento siento morir por la angustia de no verte poco a poco se termina mi existencia sin tus besos sin tu aliento alma mía mi vida es un tormento sin destino dulce ilusión ¡Gracias! 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 ¡Así estamos detrás de cámara con el TikTok nada más para todos ustedes! Soy Lita, la licenciada Lota Estacio y la gran Juanita ¡Juanita adelante! ¡Juanita adelante! ¡La única! ¡La única porque no hay más! ¡La única! ¡La única! ¡Calla! 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 ¡Con el programa Clarinadas Peruanas hoy en día! ¡Calla! 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 Estamos llegando a la parte final de esta programación pero con toda la alegría un abrazo fuerte un abrazo fuerte para todos aquellos amigos del Centro Norte y sur de sus grandes intérpretes músicos instituciones que hacen cultura que hacen arte que llevan la música a diferentes lugares que abren corazones sobre todo para nuestra música para nuestra identidad ¡Gracias! ¡Hemos dicho que después llegamos por los carnavales! ¡Por los carnavales! ¡Por los carnavales! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con este tema! Sobre todo Llorando en Pachamalca en la voz del genio del Guay Tapayana Mi dueña Mi dueña ¡Ay, ay, ay! Después de esta canción viene mi dueña Vamos con el tema Llorando en Pachamalca Mi dueña Mientras yo me muero de pena No tengo a nadie en el mundo Dada que te fuiste Mi dueña Mi dueña La melancolía Me mata Yo quiero tus labios de fuego que intibie los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe Yo quiero tus manos febriles que estrechen las mías tan frías cuando ya mi vida se acabe ¿Acaso mi voz me escuchas en tu dulce sueño mi dueña clamando que vuelvas conmigo? Tengo un cruel presentimiento desde que te fuiste mi dueña mi dueña es el final es el final de mi existencia Yo quiero tus labios de fuego que intibie los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe Yo quiero tus manos febriles que estrechen y las mías tan frías tan frías cuando ya mi vida se acabe quiero tus ojos quiero tus ojos fijos hacia mí cuando ya los míos no puedan mirarte que un par de lágrimas de tristeza reguen tus mejillas cuando todo acabe cuando todo acabe Ay 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 que canciones como pegan al corazón porque recordar es volver a vivir tu recuerdo mi recuerdo nuestro recuerdo no se enlaza con picafuera nuestros secretos llorando en Pachamarca en la voz del Kenio del Guaita para allá en Aliantar nos ponemos de acuerdo de palad despedemos chicos ya a las tres de la mañana has anunciado la mala ola tú quito de los caminos tú son la culpa de mi destino a las tres de la mañana has anunciado la mala ola tú sabes que yo he llorado en Pachamarca por un cariño no quiero que lo menciones tú 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 quito mi mala fe cuando me vaya mañana tal vez ya será sin retorno dentro de mi pensamiento irá mi amada hasta la muerte cuando me vaya mañana tal vez ya estará sin retorno dentro de mi pensamiento irá mi amada hasta la muerte entonces quiero que digas que se ha acabado mi pobre vida entonces quiero que cuente que mi destino se ha terminado ahora tú quito malagüero ay 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 Tu quito de los capitán También tu vida peligra Cuidado con el papilla ¡Ahhh! 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 ¡Qué bonito! Así hemos llegado ya a la parte final de esta programación Chicas, a ver qué canciones van a interpretar Ya para despedirnos Después ya nos despedimos con el tema Agonía del Recuerdo Ya, entre los guindales y entre los guindales, ¿no? Es el golpe de la vida Es el golpe de la vida Bueno, las chicas quieren todavía sufrir Quieren llorar, quieren recordar Con este tema maravilloso Por eso no sé por qué le encanta la licenciada Golpes de la vida Por la vida misma Por la vida misma Por la vida misma Vamos, chicos, entonces Ya vamos Vamos, maestro Muchos golpes nos han dado que tenemos heridos El ajo y el corazón Así es Golpes de la vida Así es Golpes de la vida ¿Quién no se golpea? Era raro Sí No solamente golpes de la vida No, no golpeas Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Tanto golpes Tanto golpes de la vida Ya, ya, ya Golpes de la vida O sea, dice que está preocupado Tanto golpes Y dice La canción es que cuando era de la edición de los sesenta Y como sesenta y cuatro golpes en la vida Vamos a recordarse, pues Es que se recuerda Sento golpes de la vida Son las de año La de nada en peruanas Para todo el peru Y el mundo el peru ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Así hemos terminado con este bonito homenaje a lo que es por el Día de la Amistad, por el Día del Amor. ¡Feliz Día del Amor a todas esas parejitas que hoy se curan tantas promesas! Así que de verdad llegue, llegue esta letalidad, ese amor, que crezca aún más todavía. Y lo que ya pues no se ha podido, ahí se ha quedado en el camino, le decimos así. Lloras, yo sé que lloras por mi amor. Sufrió, almenuda, resecha, que mata suerte de los dos. Lloras, yo sé que lloras por mi amor. Sufrió, sufrió, almenuda, resecha, que mata suerte de los dos. Malo, no me ha querido comprender aquel cariño que te di. Ahora, almenuda, no es el error, que hay que cariño de un amor. ¡Feliz Día del Amor a todas esas parejitas que hay que cariño de un amor! Pero más pudo la muerte, que en un lado te abandó, a Dios te ruego que vuelvas para amarnos más y más. Pero más pudo la muerte, que en un lado te abandó, a Dios te ruego que vuelvas para amarnos más y más. ¡Adiós! Un abrazo fuerte para la familia Zayel Prudencio. Feliz Día de la Amistad para Marino Prudencio, para Lourdes Prudencio, para Marino Junior, para la sobrina, para Zayda, para todos los nietos. Un abrazo fuerte y hasta el cielo también se va. Dejamos con este tema, chicos, gracias. Más de la bonito. Un abrazo grande para la familia Monzón y Pozo. Agonías del Recuerdo para la familia Nyopo Onzevay. Así es. Para todo el mundo también, para la señora Iroda Prudencio. Para todos los nietos del tema maravilloso. Agonías del Recuerdo. En las tardes cuando el cielo se oscurece, ¿Cuál palomas mensajeras por el tiempo agonizante? Los recuerdos vienen a mí a conversarles, de amistades y pasiones y a distantes, hay mi recuerdo agonizante. Rememoran los momentos más felices. Insistente de tu nombre, tus caricias me recuerdan. Triste mi alma convulsión al mencionar La traición y la promesa no cumplirá Ay, tu promesa no cumplirá Es por eso que te ruego Si estás viva, no me busques Te suplico, por favor, no me descargas Mi desprecio es el pago a tu traición Mi desprecio es el pago a tu traición En las tardes cuando el cielo se oscurece Cual palomas mensajeras por el tiempo agonizante Los recuerdos vienen a mí a conversarles, de amistades y pasiones ya distantes. Rememoran los momentos más felices De tu nombre y tus caricias insistente me recuerdan Triste mi alma convulsión al mencionar La traición y la promesa no cumplirá Es por eso que te pido Si estás viva, no me busques Te suplico, por favor, no me descargas Mi desprecio es el pago a tu traición Cuál mensajero del sentimiento Cuál la pérdida del triste trino Con mis canciones voy divagando Y tus recuerdos siempre incrementen Quiere mi alma por donde vaya La vida es una constante lucha del hombre y la naturaleza Día a día se lucha por su existir Se lucha por un mañana mejor Por el amigo, por la familia Por los hijos que es la misma patria El esfuerzo es arduo y tenaz Vencer los obstáculos, las vicisitudes Es luchar por la misma existencia El chofercito de carretera Llévame pronto de pasajera Por otras rutas de la esperanza Hay un dolor, un sufrimiento En las andanzas de mi existencia El chofercito de carretera Llévame pronto de pasajera Por otras rutas de la esperanza Por pueblos, caminos y parajes del recuerdo Mira Alberto, el bello puente de la Guaitía El boquerón del padre Abad El velo de la novia Lugares inolvidables del señor Chofer Mi Pucalpina, la más hermosa Flor hechicera en el oriente Mi tingalesa, bella duñente En el Guayaca, la más hermosa Mi huanuqueña, rosa doliente En alas de la canción Recorremos parte de nuestra patria La inmensa región de Pucalpa De verde esmeralda El orgullo y la grandeza del Perú Pabayacu, trompeteros, capirona Hombres y obras en este recuerdo musical Soy pasajera en tu camino Soy coracera sin rumbo fijo Sin un destino de amor sin ser Si tú me quieres, ay, yo felicito Yo seré el final de tu camino Ramón Morales, Mario Blanca Celimón Sánchez, Juan Pérez Mauro Urbano y compadre Chali Que no es músico Viajamos de Tingo a María a Huánuco Por la subida de Chinchau hasta Carpis Luego la bajada de Acomayo Hasta la llamada Ciudad de la Eterna Primavera Donde Tío Coco Y el Pichón García Medio Medio Pata María Soy un mendigo De amor pendiente Nada ni por acá Amor te extraña No pido nada Solo cariño Pero el mendigo Nada merece Solo promesas Y falsedades Samuel Exaltación Fortunato Solís Aquilio Moreno Mencio Sobero Y el Chinchorrito Viajando sin rumbo fijo Con la esperanza Del reencuentro Entre Cañaverales Abicha y Coto Ambos San Rafael Y con una oración Al Señor de Chacos Señor Ilumine mi camino Porque soy un peregrino Ay, choquecito de carretera Ay, choquecito de carretera Y llévame pronto de pasajera Por otra ruta se le será Hay un dolor, un sufrimiento En la sandanza de mi existencia Por la quebrada de Pañanchacra hasta Cerro de Pasco Tierra minera de Huaricapcha Hay laguna, lagunita de Patarcocha Cuyaitaja, cuyarán, mi serreñita Guayuitaja, guayurán, mi paisanita Tú nomás tienes la culpa serreña De haberte comprometido con otro metal supi O al mensajero del sentimiento O a la medida del triste trindo Con mis canciones voy divagando Y tus recuerdos siempre inclementes Quiere mi alma por donde vaya Las históricas Pampas de Junín La laguna de Chincha y Cocha Los pueblos Minagaga, Caruahumayo, Guayde, Cuco y Junín Circundan la bella meseta del Bombón Haremos un caipen cruz Víctor Alberto Para saludar a nuestros amigos los Champacatri A los hermanos Valdión, Samuel, Francisco y Víctor Y a los Machaguay y al tío Nica Soy pasajera en tu camino Soy por acera sin rumbo pico Sin un destino de amor sincero Si tú me quieres hay chofercito Yo seré el final de tu camino Oroya vieja, Oroya nueva, separaditos por el Mantaro Ciudad metalúrgica más importante de Sudamérica Y de aquí a Tarma Tarma, bella perla de los Andes Que reclinas a la pendiente de una soberbia arbolera Winko, Guanuquío, Saxamarca y Cayancha Eres Tarma de mis amores Soy un mendigo de amor pendiente Nada me importa, amor te extraña No pido nada, solo cariño Pero el mendigo nada merece Solo promesas y falsedades A Chanchamayo te voy a llevar Y con un chuncho te voy a dejar Desde Guayaunívox se va descendiendo Al infierno verde de las esperanzas Por la fatídica Carpapata Un carro va devorando kilómetros con su carga humana Su destino son las montañas del Perené Por camino de tierra herida Y camino de mil tragedias Hay chopecito de carretera Llévame pronto de pataquera Por otra ruta de la esperanza Hay un dolor, un sufrimiento En las cantanzas de mi existencia Juan Cayo, la incontrastable que nació a la vera del destino Vives al conjuro musical de tus guaylas Mulistas y guaynos Tus hijos desde lejos te añoran Y de cerca te admiran Ciudad enclavada en el corazón de la patria A las faldas del cerro de la libertad Torre, torre, a las orillas del caudaloso río Mantaro Cuál mensajero del sentimiento O a la variedad del triste trino Con mis canciones voy divagando Y tus recuerdos siempre y temente Y eres mi alma por donde vaya Irma, Katy, Elizabeth y Carmen Con nuestra canción sigamos viajando Por pueblos, caminos y parajes de la patria Hasta Villarrica de Oropesa A los barrios de Santana y Ananaco, San Cristóbal Allá en la gran Huancavelica ¡Vivinamos viajando!